Doctor, tengo una hernia, ¿cuánto me cobra? Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Gerardo, a tus órdenes. Quiero que sepas que las hernias tienen distintos tamaños, distintas formas de presentación, hay distintos abordajes, puede ser abierto, puede ser laparoscópico, ninguno necesariamente tiene que ser mejor, pero a lo mejor uno en específico se acomoda más para ti. Hay distintos tipos de mallas, hay mallas absorbibles, no absorbibles, pesadas, ligeras, de distintos costos. También te podemos operar en distintos tipos de hospitales. Hay hospitales un poco clandestinos, que por fuera parecen casas, que a lo mejor tienen los campos rotos, no esterilizan bien su material, el material funciona mal, y te puede salir un poco más económico. Hay hospitales, por otro lado, que sin ser muy costosos, siguen todos los estándares, y tienen terapia intensiva, banco de sangre, y demás situaciones de seguridad, que van a hacer que la herida no te infecte, que a lo mejor la hernia no vuelva, y demás situaciones. Quiero que sepas que antes que nada estoy aquí para ayudarte como ser humano, para tratarte con toda la amabilidad y la atención que te mereces, y que cuando vemos a un paciente frente a nosotros, no vemos hernias, vemos a personas que necesitan resolver su problema. Es difícil decir, y yo creo que muchos médicos van a empatizar con este mensaje, un precio exacto igual para cada persona, sobre todo cuando se trata de hernias. Quizá patologías más estandarizadas, en donde siempre se hace lo mismo, pudiéramos dar de primera instancia algo parecido. Pero cuando se trata de las hernias, una cosa que pareciera muy sencilla, puede complicarse, y una cirugía puede tardar de 30 minutos a 3 horas. Es muy variable para cada individuo y ser humano, el tratamiento de su hernia que le vamos a brindar. Y siempre procurando dar la mejor atención, y procurando que el efecto y el resultado que tú tengas, sea el mejor y el más efectivo posible. Para eso, me encantaría conocerte, y verte en persona, frente a frente, para poder revisar tu hernia, y de esta manera yo explicarte, que quede bien lógico y aterrizado, cuál es la solución personalizada que te podemos ofrecer a ti. Este mensaje va para todos los que tengan la apertura de entender que la consulta es el primer paso y el más importante para generar un excelente vínculo médico-paciente. Espero poder ayudarte, y muchas gracias a todos los que ven esto.